Seguimos con la parrada que no para el vacilón Porque esto recién comienza y acá hay gastas por montón Tenemos a la blanquita, tenemos a la morena Tenemos todos los colores pa' formar el calentón Acá hay todas las tarjetas pa' los auspicios de la nena El party no se acaba, así suena la sirena Así tu flaco estombo aquí chambeo con los ternas Por disfrutar la vida, no hay reglas ni condena Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero, que no quiera envejecer Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero, que no quiera envejecer Si, si B-Romantic A mí háblame de música, de sexo, amor, rumbear, perrear Pa' arrear, pa' randear A mí no me estés llamando Para estupideces, tickets para trabajar Yo nací para gozar Para pasarla bien Yo lo que quiero es beber Hasta el amanecer Y todos los relojes los vamos a romper Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero, que no quiera envejecer Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero, que no quiera envejecer Díselo a Ñenque Ey Ay, ay Es que música de calle Pa' los perros y las gatas Pa' los bajos que la buscan Ya están generando plata Con el moral por costado Y la cadenita de plata Con la leque ya te sabe Eso te mato, tú me matas Un tema pa' las nenas, pa' la gordita y la flaca Pa' las altas y la chata Para las que amigas saca Yo me le quedo viendo y me dijo apunta la placa Con un temita de Ñengo pa' que se ponga villaca La canción precisa pa' compartir con amigos Para abrir una chela después de cada partido Pa' celebrar la vida y todo lo que me he sufrido Casi siendo angelito pero me volví bandido Ey Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero, que no quiera envejecer Que separe el tiempo, que deje de correr Que separe el minutero, que no quiera envejecer Ey Carlitos Quiro produce Dímelo Ñengue Bainilla Ice Romantic S-H-O-I-E El Artista del Barrio